Hola, soñadores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por los caminos del viento. Mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Y hoy tengo el placer de tener a una invitada muy especial entre nosotros. Se trata de Gisela Checa, docente investigadora en innovación empresarial y secretaria de cultura del municipio de Pasto. Os invito a explorar junto con ella y conmigo uno de los carnavales más espectaculares de Colombia y podríamos que decir del mus del mundo. Os invito a descubrir los misterios y la esencia del carnaval de blancos, de negros y blancos de Pasto. Y bueno, aquí tenemos a Gisela. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Quique. Un placer y gracias por tomarte el tiempo de conversar conmigo y con nosotros. Bueno, pues bienvenidos a la ciudad de Pasto, así sea a través de esta virtualidad y estas plataformas que nos permiten hacer conocer y hacer promoción del carnaval de negros y blancos de Pasto, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Claro que sí. Y yo sé que tú, si yo me equivoco alguna vez, tú me corriges, oyes, que hemos tenido un pequeño problema técnico antes de comenzar. Tú fuiste encargada de la gerencia del carnaval durante cuatro años, con lo cual lo comento para que la gente sepa que sabes de lo que estás hablando. Y vamos a comenzar con unas preguntas muy simples, ¿vale? Yo entiendo que el carnaval es una mezcolanza de expresiones culturales de Nariño, tanto africanas, indígenas y andinas, y me gustaría que de forma muy sencilla nos explicaras qué es lo que se celebra en el carnaval de negros y blancos. Vale, Quique, pues el carnaval de negros y blancos de Pasto tiene sus orígenes en el día de negros, que precisamente nace en el año de 1605. Esto implica que hubo un día donde la raza negra en Colombia y en la época de la esclavitud pertenecían y en la época de la colonia piden un día de libertad, un día de azueto. En ese año, precisamente la corona española les da un día de libertad para el 5 de enero, que era el día del rey Melchor. Y con ello, ese día de azueto se convierte en un día importante para el sur de Colombia, porque esta tradición nace en la ciudad de Popayán. Y Pasto, en su provincia, pertenecíamos en ese orden político de la época a la provincia de Popayán. Y con ello nace esa expresión de la libertad de la raza negra para poder utilizar sus tambores, sus músicas, sus danzas en un día de libertad de esa esclavitud que vivían. Se daba también la importancia de esos asentamientos de los diferentes lugares donde estaban los palenques, que eran los pequeños lugares donde se colocaban las razas negras pidiendo la libertad a la corona española. Por eso es tan importante el día de negros, porque al salir ellos a expresar su cultura africana, ellos de la alegría, la ciudad de Popayán es una ciudad blanca. Y tú recuerdas que está pintada de blanca y ellos salieron con los tisnes de los carbones a pintar las paredes, pero también a pintar a las personas de raza blanca. Y en ese momento nace el juego, que es uno de los elementos que están declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la esencia de la interacción social a través de la lúdica y el juego que hasta hoy se presenta. Y a ver Gisela, quiero ir poquito a poquito, porque sé que tienes mucho que compartir, pero quiero, porque tenemos gente, por ejemplo, que no es de Colombia. Entonces a mí me gusta como desglosar la información a lo más básico posible de manera que se identifique y entienda la información a alguien que pueda ver esto en China, por ejemplo, porque a veces ponemos subtítulos también. ¿Vale? Entonces lo que yo quiero preguntarte es, bueno, yo podría decir yo, pero me gustaría que nos lo explicaras, ¿qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Una definición muy sencilla, pero que nos definas eso tan básico para que la gente lo entienda. ¿De qué estamos hablando? Yo soy un apasionado de la antropología y de las tradiciones, o sea, que a mí estos temas me gustan mucho, pero como sé que sabes muchísimo, cuéntanos a ver. Bueno, pues entonces el carnaval, ¿qué hace? El carnaval lo que genera es una catarsis espiritual a través de las lúdicas, de las músicas, de las danzas, de toda la expresión artística del suroccidente colombiano, porque aquí es el epicentro del encuentro de la diversidad cultural. Como bien lo mencionábamos anteriormente, hay expresiones que son africanas, ancestrales indígenas, influencias europeas, se reúnen todas estas culturas en un carnaval donde la expresión artística genera un relevo generacional en la tradición y a eso se lo declara Patrimonio, que es la oralidad como se transmite precisamente estas tradiciones, estas costumbres y que hasta el día de hoy, después de ese emblemático Día de Negros, pues ha continuado, se ha fortalecido y antiguamente solo era el Día de Negros y Blancos. Hoy tenemos 10 días de carnaval. Vale, esa era una de mis preguntas. ¿Me podrías hacer una cronología simplificada de la duración del carnaval y que se celebra cada día? Simplemente poco menos que epígrafes, no quiero que me lo desglose, sino simplemente para que la gente entienda la esencia, qué sucede el día uno, cómo arranca, cómo termina, eso es un poco lo que me gustaría. Dale, pues mira, el carnaval tiene 10 días, empieza el 28 de diciembre con el Día de Inocentes, que antiguamente en las tradiciones indígenas eran el Día del Agua y nosotros nos bañábamos con agua para limpiar el espíritu, pero ese día pues por protección del agua se cambió y ahora se hace pintar el asfalto con tizas y salen las familias a pintar más de 35 mil personas, salen a disfrutar de pintar el arte efímero en las calles. El día 29 de diciembre tenemos el homenaje a las músicas románticas, el 30 de diciembre es la rondalla de los tríos, la música puesta en las plazas, el 31 de diciembre de cada año es un día hermoso porque son los años viejos, figuras satíricas, la sátira puesta en el carnaval que hace la crítica al mundo político, social del país a nivel nacional y local, pero se hace un desfile y se premia a la mejor viuda y al mejor testamento del cierre del año. Ese año viejo, esa figura que lo hacen los artesanos, se quema a las 12 de la noche, se cierra el ciclo del año y se comienza con unas nuevas deseos de que el año comience bien. Después viene el 2 de enero, el 2 de enero es el Día de los Niños, es el Día del Carnavalito, es el día donde más de 1.500 niños salen a la senda del carnaval que es el escenario, la calle. Es el carnaval en miniatura, en pequeño, se hacen carrozas, carrozas no motorizadas, comparsas, murgas, colectivos coreográficos y músicas. El día 3 de enero son los colectivos coreográficos, los colectivos entran al carnaval en el año 1992 y es el homenaje a la Pachamama a la Madre Tierra. Más de 3.500 danzantes hacen homenaje a la Madre Tierra diciéndole gracias por todo lo que nos das cada día y las músicas y las danzas son apoteósicas. Es uno de los días hermosos del carnaval. El 4 de enero es el Día de la Familia Castañeda. La Familia Castañeda es una representación de las estampas costumbristas del pasto antiguo. Se refiere mucho a los años 1920, 1950, la gente es teatral, es la puesta en escena teatral del carnaval y sale a la senda más de 1.800 personas en sus diferentes comparsas. El 5 de enero es el día de los diferentes juegos que se hacen con el Día de Negro. Nos pintamos todos de negro para ser uno en la raza negra y sin distinción de raza ni condición social. Jugamos en las calles a pintarnos de negro. Y el 6 de enero es el día máximo, es el Día de Blancos, donde más de 6.600 artistas salen a la senda del carnaval, que es la calle. 7.5 kilómetros se visten de las mejores galas, de los mejores encuentros de las modalidades de concurso, danza, música, teatro, las esculturas, las grandes obras escultóricas, tanto en disfraces individuales, comparsas, murgas, mascarones, colectivos coreográficos, músicas donde están las murgas. Vamos a hacer una cosa, como para que la gente lo entienda un poco mejor, voy a poner un vídeo cortito, ¿vale? Y seguimos conversando, ¿vale? Dame un minuto. De acuerdo. ¡Gracias! Bueno, así creo que la gente lo entiende un poquito más. Mira, nos está Luis Sández Sández, nos están de... Buenas tardes, saludos de Sibundoy, Putumayo. Bueno, pues aquí vamos a compartir el mensajito, ¿vale? Y Gisela, si tú tuvieras que definir cuál es la esencia de la gente de Pasto, ¿cuál sería? Si me tuvieras que describir con tres adjetivos cuál es la esencia cultural, ¿qué opciones escogerías? Pues la esencia cultural nuestra radica precisamente en las tradiciones que llevamos muy en nuestra sangre, en nuestro corazón. Y sobre todo que es gente muy pujante, muy trabajadora. El Pastoso se caracteriza precisamente por ser una persona que siempre lleva en su sangre esa disciplina, ese amor por su tierra, pero sobre todo esa expresión artística que hace parte de la economía creativa de esta ciudad y que forma parte de nuestra esencia. El arte, la cultura, nos conecta con la naturaleza, con lo que somos, con lo que se representa a través de toda esta diversidad cultural, porque Pasto es el epicentro de esta cuna de artistas que hace que brille como patrimonio, no solamente en el carnaval, sino también en otras expresiones artísticas como lo son las artesanías. Y yo quiero, bueno, es que hay tanto de lo que hablar que es como complicado preguntarte una sola cosa porque quiero hablar de muchas, pero bueno, vamos poquito a poquito. Yo entiendo que este carnaval es una fiesta popular, ¿correcto? Entonces me gustaría que brevemente ahondaras un poco más en todos esos esfuerzos que sé que hacen miles de artistas en sus diferentes expresiones. Me gustaría que nos lo comentaras un poco. También tenemos algo que vamos a hacer, es una visita por el museo. Entonces, Gisela, yo no sé si quieres aprovechar algún momento o alguna de esas preguntas para que pasemos a ver, o prefieres comentar y luego vemos lo otro. Eso te dejo que lo decidas tú. Sí, sí. Rápidamente te diré que esta fiesta popular es popular porque aquí no hay distinción de raza ni condición social. Aquí todos hacemos el carnaval, todos somos actores, todos los ciudadanos, todos los artistas, todos los gestores, todos los creadores. Pero también es el encuentro de la esencia de esta raza pastusa que hace brillar a pasto en toda su dimensión desde el arte, desde esa cultura que somos. Y además que se mantiene popular porque no existe carnaval elitista. Este no es un carnaval de élite. Este es un carnaval que lo hace la gente, que lo hace el pueblo y se mantiene así. Y lo importante es que tanto en la administración municipal como en los entes privados también, se hace esa alianza que nos permite mantener tanto la financiación como la puesta en escena de este gran carnaval en la unidad con la población. Entonces, rescatar eso, las tradiciones, lo ancestral, las influencias que ha tenido este carnaval en su construcción a través de la historia, con lo europeo, pero también lo africano, el mestizaje. Todo eso es un ecosistema del carnaval que permite que se mantenga gracias a la tradición, a la tradición oral y que se aprende de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y sobre todo, lo más bello es que no muere, que el carnaval se fortalece, que el carnaval crece, que todos queremos vivir, gozar y jugar nuestro carnaval. Y que no se pierda esa esencia, es precisamente lo más bello de la fiesta popular. Que todos podemos salir a disfrutarlo sin tener que hacer una alta inversión como sucede en otros carnavales del mundo. Que para ir tienes que pagar muchísimo dinero para verlas puestas en escena. En cambio, acá no. Acá la gente sale a la calle, disfruta y juega. Se hace parte del carnaval y se vuelve una catarsis espiritual que libera todos los males al inicio del año. Se suelta el querer hacer una locura del carnaval. Hay un emblema bonito y un pregón que hace Pericles Carnaval, que es un personaje que dice que viva el desorden, que viva la alegría. Aquí todo está permitido y nada está prohibido. Muy bonito. A mí me maravilla la diversidad cultural que tenéis, no solamente en este carnaval, sino en toda Colombia. Nos están viendo hoy desde varias redes sociales que no son las habituales. Por eso quiero aprovechar a saludar a todo el mundo y también a invitaros a que sigáis el canal de YouTube o Instagram, porque de manera regular hago entrevistas a personajes y personas interesantes y muchas de ellas tienen conexión con Colombia. Durante muchos años he estado fotografiando Colombia y me encanta como esparcir todas esas bellezas. Nos están saludando por aquí. Te mandan un saludo. La murga, la bombona. Bueno, pues un saludo para la bombona. La murga, la bombona. Bombona contilda en la... Es de las murgas más antiguas. Es de las murgas más antiguas que hay en el carnaval. Y es una tradición porque son familias. Ahí está el maestro Caseta, que es quien dirige la murga. Pero lo más hermoso es que son núcleos familiares y de amistad. Y la murga bombona, como muchas otras murgas de las músicas del carnaval, pues son emblemáticas porque son una tradición. Claro que sí, claro que sí. Es que ando haciendo varias cosas a la vez. Por eso se me ha ido la tilde, el acento y se me ha ido todo. Porque es que estoy mirando tantas cosas a la vez que no doy abasto. Pero... ¿Y por qué no nos hablas un poquito? Como te digo, nos ve mucha gente de muchas partes del mundo. Este canal es pequeño, ya hemos superado el millón de visitas hace bastante tiempo. Incluso hemos tenido vídeos que han tenido más de 27.000 horas de tráfico orgánico. Entonces yo sigo con este canal y con este sueño y gracias a toda la gente que nos apoya. Como sé que hay gente que nos ve que no es de Colombia, ¿qué es o qué representa la familia Castañeda? ¿Nos puedes hablar un poco de su vínculo con el carnaval y su importancia? Bueno, pues es que la familia Castañeda llega al carnaval en el año de 1928. Dice la historia que unos colonos que venían de Oriente llegaban en época de la fiesta a la ciudad de Pasto y los colonos venían el matrimonio, las abuelas, los abuelos, los primos, los tíos, los nietos. Era una familia enorme con un trasteo, un carruaje, con un trasteo que traía todos los corotos. Aquí le llamamos corotos a las ollas, a los platos, a todo el trasteo de un viaje de la época de 1928. Y al entrar a la ciudad le hacen un homenaje haciéndole una calle de honor a las personas que estaban disfrutando la fiesta. Les invitan a llegar a la ciudad de Pasto, les preguntan quiénes son y alguien grita son la familia Castañeda y que viva la familia Castañeda. Y se institucionaliza desde 1928 ese desfile donde se representan hoy, a tiempos de hoy, las estampas costumbristas del Pasto Antiguo. Y es la puesta teatral en el carnaval. Porque quienes viven la familia Castañeda ponen en escena el teatro. Y eso me ha llamado mucho la atención cuando me hablan de carnavales porque dicen es raro ver un desfile de teatro en un carnaval. Y en Pasto sí lo tenemos. Más de 1.500 personas salen a las 7.5 kilómetros que tiene la senda al carnaval en escenario de teatro. Y es espectacular. Súper interesante. Y me gustaría que nos hables un poco. Primero que nos digas, hemos tenido, no sé si te lo comenté el otro día, pero por el canal ha pasado Wade Davis que acaba de escribir el libro sobre el Magdalena, que escribió el prólogo de mi último libro sobre el Corpus Christi en Atanque. Hemos tenido gente como de muchos campos, pero a veces nos ve gente de formación muy diversa, ¿no? ¿Nos podrías decir qué es la oralidad y cuál es el rol dentro de la transmisión del patrimonio en este carnaval concreto? ¿Nos podrías hablar un poquito de ese concepto? Claro que sí. La oralidad es parte de la declaratoria que se da como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a este carnaval es la transmisión oral, que se hace a través de las didácticas del saber hacer en el medio de la construcción del carnaval. La producción de nuestro carnaval se hace en los núcleos familiares. El nervio de este carnaval son las familias artesanas y artistas del carnaval. Y es allí, en ese núcleo familiar, donde se tejen las historias, donde se tejen todo el quehacer y el saber, pero sobre todo la tradición de las técnicas del carnaval. Aquí hay la técnica del papel encolado, que está en otros lugares del mundo también, pero los abuelos le enseñan a los nietos, los padres a los hijos, la barriada, el vecino que llega a ayudar al taller de carnaval, aprende la técnica del papel encolado, que se utiliza en varias modalidades de concurso en nuestro carnaval, tanto en disfraces individuales, en las carrozas, en las comparsas, la gente de a pie que hace el carnaval, caminantes del carnaval, por ejemplo, que es una de las asociaciones grandes que tiene nuestro carnaval, manejan esta técnica. Y los azoharcas también, que son los grandes maestros carroceros. Y lo lindo de este proceso es que la tradición está en un taller de carnaval, construyendo carnaval, es la esencia de este carnaval y por eso es uno de los carnavales más culturales de Colombia. Porque se tejen historias, se tejen construcción y producción artística, porque se teje el sentido social de la convivencia pacífica a través de las didácticas del saber hacer y sobre todo de la laboratorio de paz que implica la convivencia pacífica en esta ciudad, en este momento de creación y producción del carnaval. Claro que sí, Gisela. Y ahora que estamos viendo estas imágenes de antaño, de archivos, de archivos, ¿tú nos podrías contar algún mito o alguna leyenda o alguna historia particular de vuestra región? ¿Algo que te contaran a ti de niña? Claro que sí. Mira, aquí hay los sitios, bueno, lo que estamos mirando en pantalla en este momento. No todas las preguntas, no todas mis preguntas van a ser lo que tú esperas, por eso te digo que... Sí, pero lo lindo, lo lindo de contar así rápidamente es que estas expresiones artísticas se construyen en los imaginarios de nuestros artistas. Y allí viene el tema de los mitos y las leyendas. Nuestros artesanos y nuestros artistas al acreditarse al carnaval hacen procesos de investigación hoy. Antiguamente, en los años anteriores a 1920 o en adelante, este carnaval se construye a través de esos tejidos sociales de contémonos la historia. Lo que tú me acabas de preguntar, un mito y una leyenda. Por ejemplo, en un sitio cercano a nuestra ciudad está un emblemático lugar que se llama el Humedal Ramsar, que es la famosa Laguna de la Cocha. Y cuenta la historia que un cacique Quillacinga que vivía con su esposa en ese lugar y era una diosa, ella era muy linda, pasa por ese lugar un cacique inca del Imperio Inca. y dice la leyenda que ella se enamora y él se enamora de él y se van juntos. Y se vuela la cacica y se va. Y el cacique llora tanto, llora tanto que llena ese espacio de ese territorio que es de montañas, de sus lágrimas nace la Laguna de la Cocha. Y es el sitio emblemático que él lloró tanto que su lugar se encerró en su casa, en su lugar de llanto y en el centro de la laguna hay una isla y allí se hizo piedra el dolor de ese cacique que perdió a su esposa. Vale, vale, me gusta, me gusta. Muy interesante. Y yo no sé si tú has visto otros vídeos y otras entrevistas. Yo empecé a hacer algo que le llamo el juego de las palabras. Vale, entonces yo voy a darte una palabra o una frase corta y me tienes que dar lo primero que pase por tu cabeza o un recuerdo o algo que sea preferiblemente personal. Vale, porque la idea es que sea algo en relación a tus experiencias de vida. Vale, la primera pregunta es mojigangas. Ay, las mojigangas de Funes viene a mi cabeza. Son hombres vestidos de mujer con las cintas en su frente a su cara de colores y son danzantes. Los danzantes que pero esa historia algún día te la cuento que es súper interesante. Esa historia es que ahora que lo estás diciendo me pregunto si es la misma historia que los hombres que van vestidos igual en el carnaval de Barranquilla que era lo que hacían los indígenas para evitar que se hicieran ciertas cosas a sus mujeres. Me pregunto si es esa historia y lo otro y lo otro que me llama la atención es que describes que los sombreros llevan unas cintas las mujeres en el Corpus Christi en Atanquez también llevan los sombreros con unas cintas que les cubren la cara. ¿Vale? Y me llama la atención pero básicamente ya lo voy a explicar yo sin decir muchas palabras no vaya a ser que luego YouTube nos corte aquí la historia básicamente lo que yo entiendo es que las mujeres indígenas estaban siendo no sé cómo describirlo sin decir la palabra por parte de alguien que no debía y para evitarlo los hombres indígenas decidieron vestirse de mujer y son las mojigangas ¿puede ser? Es más o menos así una descripción Es así lo lindo es que los españoles que eran los que buscaban a las indígenas se sorprendían cuando a quien iban a buscar era un hombre Me imagino me lo puedo imaginar que no quiero hablar mucho porque como no sé cómo funciona aquí la censura de esta gente por eso seguimos pero bueno una descripción un poco académica pero ya se ha entendido La siguiente palabra el carnavalito ¿Qué recuerdos? ¿Qué experiencias? ¿Qué memorias? El carnavalito es la esencia del relevo generacional de este carnaval El carnavalito es precisamente ese renacer año tras año de la tradición del amor por el carnaval Los niños puestos en el carnavalito es la esencia es el nervio del futuro de este carnaval pero sobre todo el poder sentir en ellos el amor por su carnaval el amor por la tradición de mantenerla en el tiempo porque esto es voluntario se construye día a día el que quiere sale y el que quiere disfruta y el que quiere goza el carnaval y el que quiere construye y se vuelve artista del carnaval y cómo lo hace desde la niñez muchos niños y madres de familia desde el vientre ya están haciendo carnaval y esos bebés nacen en medio del carnaval y esos bebés crecen y gatean en las carrozas cuando se está construyendo el carnaval y esos bebés empiezan a tocar música de oído con las músicas del carnaval muchos aprenden de sus abuelos esos diálogos de saberes de los niños con sus abuelitos aprendiendo a tocar un instrumento en el carnaval son los niños la esencia de la vida del carnaval y lo más hermoso es poderlos ver empoderados de lo que significa la expresión del carnaval en la senda del carnaval que es la calle la mejor expresión artística puesta en escena en la calle como el escenario propio de la fiesta popular y cómo los niños gozan disfrutan el carnavalito claro que sí de hecho a mí una cosa el otro día estaba entrevistando a una artista americana y estuvimos hablando de los nfts o el uso de arte y tecnología y criptomonedas y una de las cosas que yo estaba sacando a colación es que a mí me fascina y siento una atracción por la tecnología sin embargo soy un apasionado de las tradiciones la antropología y las antiguas costumbres y yo veo que las nuevas generaciones pasan mucho tiempo mirando pantallas y fue un poco el origen de este programa y de este canal era hablar cosas que parecían olvidadas y que solo se hablaban en ciertos ambientes y que creo que es muy importante que la gente joven de todo el mundo sepa lo maravilloso que es la naturaleza el planeta en que vivimos y esta multiculturalidad que no termina nunca y que es lo que hace especial el planeta tierra entonces por eso existe este programa las aventuras que se construyen y se tejen con los niños al vivir este tipo de manifestaciones culturales o sea los niños son también gestores culturales y ven ellos sus imaginarios y dejarlos ser y dejarlos ser felices porque el carnaval lo que invita es a la alegría al gozo a divertirse en sano esparcimiento pero también a esa construcción social que hace que seamos distintos que seamos diferentes y que le aportemos a esta sociedad de una manera diferente construyendo desde la paz desde la convivencia desde la escala de valores que se genera y se construye cuando aprendemos las técnicas artesanales y artísticas claro y además es que el otro día creo que te lo comentaba fui el creador o co-creador de un proyecto que se llama las aventuras de Pili que hemos donado ya creo que miles de libros muchos de ellos en Colombia y la esencia de ese proyecto precisamente es ayudar a valorar a las comunidades locales lo que tienen porque siempre yo viajaba y me daba cuenta que la gente tenía un deseo de ver otros sitios de explorar otros lugares y no se daban cuenta de las maravillas naturales y culturales que tienen en casa entonces las aventuras de Pili con todos nuestros libros y todas nuestras historias lo que hacemos es generar unos contenidos educativos precisamente para que las entidades educativas locales lo puedan utilizar y espero que en algún momento con Pasto podamos hacer alguna actividad vinculada a las aventuras de Pili ¿vale? eso lo dejo ahí por si alguien si alguien ve este programa la siguiente palabra Nuestra Señora de las Lajas bueno Nuestra Señora del Rosario de las Lajas está ubicada en la ciudad de Ipiales que queda a una hora y media de la ciudad de Pasto el milagro de Dios en el abismo una de las segundas maravillas arquitectónicas de estilo gótico que se encuentran en el cañón del Guaitara la Virgen de las Lajas tiene una de las más importantes líneas del peregrinaje de turismo religioso que llega al departamento de Nariño y al sur de Colombia porque hace parte de esa ruta espiritual de las Américas y es precisamente esa Virgen de las Lajas que nos hace visibles ante el mundo uno por lo que significa para la ciudad de Pasto la ciudad del departamento de Nariño Pasto del epicentro cuando llegan a visitar muchos lugares y municipios del departamento de Nariño llegan al aeropuerto de Pasto y se desplazan hacia Ipiales queda muy cerca de la frontera con Ecuador y lo importante de esta Virgen de las Mercedes de esta Virgen de las Lajas del Rosario de las Lajas es precisamente la confluencia que hay del peregrinaje de la devoción de la religiosidad y pues la imagen como tal está en una piedra laja la piedra laja es una piedra lisa aparece la Virgen con una historia preciosa pero lo bello de la Virgen es que se ha mantenido en el tiempo y que se hizo un bellísimo templo que hoy es una segunda maravilla arquitectónica religiosa del mundo vale vamos a por la siguiente palabra una pintica una pintica por favor bueno pues sí esa pintica por favor es el juego lúdico del día de negros es precisamente lo que te comentaba al principio cuando salen las personas de raza negra a pintarse y a pintar a la raza blanca esa costumbre desde el año 1605 a la fecha se mantiene y nos invita al encuentro social a la interacción social a través de la lúdica del juego caricia donde podemos pintar al otro su cara su rostro de negro y sobre todo decir gracias porque me pintaste y eso genera romper el hielo entre la gente que viene y disfruta el carnaval pero sobre todo la convivencia pacífica a través del juego y la lúdica obviamente parte de la declaratoria de protección y salvaguardia de este carnaval se da porque en la evolución del juego hubo un momento en el que se volvió un poco agresivo y eso fue parte del desarrollo de declarar patrimonio al carnaval tenemos que volver a esa cultura ciudadana del jugar con respeto el juego de negritos el poder interactuar el poder compartir un espacio de convivencia pacífica el poder disfrutar sin distinción de raza ni condición social todos en una plaza 15.000 personas pintadas de negro bailando gozando disfrutando en sano esparcimiento pero todos negros entonces uno no sabe con quién está no conoce a la gente porque todos estamos pintados de negro pero lo más hermoso es que no hay distinción de clase social porque puede estar todo el tipo de sociedad juntos en la pintica de los negros del abrazo en gran familia estos son núcleos familiares que salen a disfrutar el carnaval y sobre todo que esa interacción social nos permite la convivencia pacífica a través de la lúdica del juego caricia y hay una anécdota que no sé si alcanzamos a contarla Quique claro tú comparte Gisela pero espera quiero mandar quiero mandar un saludo a Luis Ponce que no sé si lo conoces un fotógrafo de por allí aquí me dice la hamburga bombona y a Luis Ponce le mando un saludo porque sé que ha compartido y lo conocí hace muchos años entonces sí sí cuéntanos la anécdota Gisela pues hombre Luis Ponce Luis Ponce Luchito Ponce ha sido fotógrafo del carnaval durante muchos años es un gran emprendedor y es amigo entrañable desde mucho tiempo un gran fotógrafo que le ha dedicado su vida a la fotografía y que de las más bellas fotografías del carnaval las ha hecho él en sus talentos como fotógrafo y que de verdad es un gran embajador de nuestro territorio de nuestras costumbres ha llevado al mundo sus fotografías así que un saludo súper especial tú pregúntale fuera de cámara de que me conoce Luis y te lo contara ¿vale? yo daba muchas clases en Colombia pasé años dando talleres en todo el país mira te doy otra bueno cuéntanos la anécdota que estabas comentando ah la anécdota pues te cuento mi madre ya falleció hace muchos años pero ella nos comentaba que cuando las jovencitas quinceañeras querían jugar el 5 de enero el día de negritos los abuelos eran muy celosos porque el juego de negros es el cortejo los hombres cortejaban a las niñas entonces antes había un cosmético que se llamaba Melchor que era como un cosmético pequeñito que se amarraba a un palito largo y entonces los hombres pasaban en cabalgata con sus sombreros y pedían permiso con el sombrero a los abuelos diciéndoles si podía pasarle el cosmético a las niñas que estaban en los balcones y entonces si el abuelo miraba que los muchachos pues sí podían pasarles el cosmético le decía con el sombrero que sí y las niñas tomaban el cosmético desde el balcón se pintaban una pintica del cosmético negro y se les devolvían en la cabalgata y así se hacía el juego del cortejo mutuamente y eso me parece espectacular y hermoso porque era la pintica una pintica por favor claro que sí súper interesante y a ver sigamos con alguna que si yo te digo helado de paila ay pues el helado de paila es la tradición más bella que tiene esta ciudad porque es precisamente una una de las no te iba a decir que yo no sé cuando hago estos juegos de las palabras yo me invento palabras aleatorias y siempre como que tienen que ver con el invitado que traigo no sé es como mucha casualidad pero mira que el helado de paila es un helado que es una tradición en nuestra ciudad se hace en una paila de cobre normalmente es una paila grande que está colocada en una base de madera un tronco se coloca hielo debajo de la paila y lo delicioso es cómo se prepara la leche en la que va con vainilla la leche con vainilla se prepara y el juguito de mora las moras aquí es una zona agraria muy bella el sur de Colombia es la despensa agraria de Colombia y las moras de Castilla son deliciosas y se hace un jugo espectacular entonces ¿qué se hace? se coloca la paila a enfriar y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas a la paila hasta que esté fría, fría, fría cuando está fría en una jarra colocas el jugo de mora y bajo un hilito un hilito un hilito un hilito empieza a caer sobre la paila y empieza a hacerse el helado que es espectacular porque es fresquito y con una paleta de madera lo recogen las señoras que lo hacen o los señores y lo colocan en una copita de igual manera en la preparación que se hace con huevo con leche y con vainilla al proceso del helado de paila de mora y vainilla que cuando vengas tendrás que probar bueno pues sí, sí iré ya me lo estoy poniendo aquí en la agenda porque como te decía antes de empezar mira que he dado vueltas por Colombia y nunca he ido a pasto esto hay que decirlo pero ya estamos aquí increíble lo cambiaremos lo cambiaremos está ya en el plan si yo te digo la juanesca ah pues esa es una tradición de Semana Santa le dicen juanesca o fanesca la tradición de Semana Santa que normalmente es un plato típico que se sirve en el sur de Colombia pero también yo creo que en toda Colombia y se hace precisamente cuando nuestras abuelas preparaban en Semana Santa para toda la familia la juanesca es una combinación de calabaza con una serie de productos que son como granos como garbanzo como las alvejas o sea se coloca una serie de granos pero todo esto se hace en una sola en un solo en una sola olla gigante para producirla y poderla compartir en familia porque es una de las tradiciones de nuestra cocina tradicional en pasto y en Colombia vale vale si yo te digo la danza de la vaca loca pues esa danza de la vaca loca tiene una tradición en todos los carnavales en nuestra ciudad de pasto no si es como si es es como que si existe y antiguamente mucho más esta la vemos mucho en el día del 31 de diciembre que es el día de los años viejos pero ha tenido más fuerza en otras regionales sin embargo en pasto no ha sido muy fortalecida aunque se hace y en diferentes municipios del departamento de Nariño en el sur de Colombia si se juega mucho esto en las diferentes fiestas populares o tradiciones que se tienen en la parte campesina lo interesante de esta vaca loca es que se juega si en diferentes carnavales del mundo se manifiesta esta expresión y que la hacen la hacen como como los que son los que se colocan el carrito y y colocan la escena y la y las personas entonces esto antiguamente se hacía con pólvora aquí en Nariño y en pasto se está prohibiendo el uso de la pólvora no en otros carnavales o manifestaciones y fiestas en Europa se mantiene el uso de la pólvora pero pasto y Nariño se hace una gran campaña por el no uso de la pólvora sobre todo en época de cierre de año vale vale y si y si yo te digo mitos y leyendas de Guaitarilla bueno Guaitarilla es uno de los municipios del departamento de Nariño y los mitos y las leyendas se dan en todas las regionales y en todos los municipios del sur de Colombia son precisamente esas historias que contaban nuestros abuelos nuestra la tradición de contar esas historias de los mitos y las leyendas sobre todo para recrear esos imaginarios que se tenían antiguamente de lo que sucedía en el campo como se contaban esas historias en el campo que la 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 viuda una de las historias eran por ejemplo que sale la viuda y que lo persigue a los no sé cómo y empieza a contar los historios de la viuda de la patasola de la turumama son una cantidad de tradiciones en mitos y leyendas muy amplia en Nariño y Pasto tiene grandes autores también de mitos y leyendas y que se ha hecho tradición conocerlas y que además son inspiración para nuestro carnaval nuestros artistas y gestores y creadores toman muchas de esas escenas que se cuentan de mitos y leyendas para crear las grandes obras escultóricas de nuestro carnaval vale si yo te digo y ya terminamos el juego de las palabras si yo te digo la chara la chara es una sopa es una sopa deliciosa pero cuéntanos porque la idea es un poco que gente que no ha ido nunca que no conoce descubra nuevas palabras nuevos platos nuevas ideas ¿qué es la chara? una sopa pero una sopa ¿de qué? es una sopa de maíz esa sopa que es tan propia nuestra y sobre todo lo interesante del maíz es como ha sido una influencia incaica el maíz viajó precisamente por todo los andes y parte de nuestras tradiciones se centran de las cocinas tradicionales en el maíz nosotros tenemos muchos productos del maíz y el maíz se siembra en nuestro territorio de las mejores variedades de maíz se da precisamente en nuestra ciudad de pasto y en nuestros alrededores de los corregimientos pero sobre todo que esta tradición la tienen las sopas de nuestras abuelas para quienes todavía nos gusta cocinar pues la verdad esta es una tradición que se mantiene en el tiempo y parte es las sopas las sopas han sido muy tradicionales para la cocina nariñense y la cocina pastusa y mantener esa tradición es hermoso porque son muchos los elementos que se utilizan de la gastronomía y de la cocina tradicional en las diferentes sopas que se tienen en nuestro territorio también otras expresiones que tal vez tú no conoces pero aquí hay unas empanaditas de añejo que se hacen con maíz que es una es una una mezcla de una masa de maíz que es deliciosa y se llaman cuando vengas empanaditas de añejo con ají de maní bueno lo pongo aquí en la lista y te iba a decir Gisela me gustaría vale porque me tengo que levantar un segundo porque estamos en directo y tengo que responder una llamada que debo responder pero no quiero interrumpir todavía contigo vale porque voy a volver en un minuto me gustaría que nos contaras algo sobre el carnaval de pasto que no mucha gente conozca vale me voy a levantar un segundo esto es lo que pasa con los directos pero básicamente no puedo decir por qué bueno te lo puedo decir es que estoy recibiendo una llamada mi hija que no es común y necesito responder y ahora vuelvo no te preocupes tranquilo bueno pues entonces vamos a compartir ahora la importancia a ver qué es lo que cuentas que luego lo voy a ver voy a contar voy a contar lo importante también es exaltar en nuestro carnaval con el trabajo que se ha hecho durante tantos años los diferentes creadores gestores y artistas que participan en las modalidades de concurso de nuestro carnaval tenemos las modalidades de los disfraces individuales de las comparsas de las murgas del carnaval de los colectivos coreográficos de las carrozas no motorizadas y de la gran carroza estas modalidades de concurso son precisamente las que enmarcan un grupo de artesanos de artistas gestores y creadores que son más de 10.900 constructores y productores artísticos de nuestro carnaval exaltar la técnica del papel encolado y mantenerla ha sido realmente importante en una tradición que lleva muchos años haciendo y creando lo que significa la majestuosidad de nuestro carnaval de negros y blancos de pasto pero también importante exaltar el tejido social en las familias del carnaval quienes construyen el carnaval son ese nervio de nuestros artistas gestores y creadores pero sobre todo el mantener la tradición el mantener esa tradición que nos hace únicos en estas técnicas y saber que el carnaval fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad precisamente para salvaguardar para proteger para conservar la tradición y la técnica el juego y el arte efímero ¿por qué el arte efímero? porque estas obras solo se ven una vez y no las vuelve uno a ver en el siguiente carnaval las obras salen a escena y no vuelven a verles nunca más muy interesante Gisela perdón que me he tenido que levantar pero no hay ningún problema pero estas cosas pasan a veces y es lo que tienen los directos ¿no? y el ser papá ¿qué te iba a decir? esto que estás contando a mí me recuerda un poco a las fallas de Valencia el generar estas estructuras tan espectaculares que se trabaja un año entero y luego pues en Valencia concretamente pues les prenden fuego y veo muchas similitudes en todas estas expresiones y luego cada uno ha adoptado sus propias tradiciones sus propias formas sus propias técnicas y yo soy coleccionista de máscaras llevo coleccionando muchos años y de hecho artesanías de diferentes partes del mundo y tengo un gran respeto y admiración por la gente que genera artesanías yo de hecho cuando voy a los lugares no compro cosas por el importe sino por el trabajo que conllevan y lo que representan y tengo mi casa que parece un museo con acumulación de objetos que traen recuerdos a mí me gustaría bueno te parece si nos enseñas un poco el museo esta es la primera vez que vamos a conectar tres cámaras a la vez esperemos que la tecnología funcione y bueno quiero mandar un saludo a los lectores del país de Cali porque sé que están viendo esto algunos en directo o lo verán después y a las diferentes páginas web páginas de Facebook que también nos están viendo de la Secretaría y de la Alcaldía de Pasto si no me equivoco pues un saludo a todo el mundo vale y espero tener la oportunidad de descubrir Pasto con mis propios ojos vamos si quieres con el compañero Felipe vale y que nos muestre un poquito creo que está conectado entonces aquí tenemos una cámara una cámara en vivo vale que es lo que estamos viendo aquí Gisela yo no sé si puedes ir dirigiendo un poquito a Felipe claro que sí esta es uno de los backstage que utilizamos para la transmisión en vivo y en directo de la época de pandemia en el carnaval tuvimos que armar unos backstage para los periodistas y mira la belleza de tren que hicieron nuestros artesanos donde se transmitió por primera vez en vivo y en directo un carnaval en medio de la pandemia y no hubo carnaval en la calle fue en un recinto cerrado que fue la concha acústica y por primera vez hacíamos nosotros guiones para el carnaval de forma teatral fue realmente un reto enorme porque no se podía en ese momento salir a las calles por pandemia pero los artistas y nuestros artesanos dijeron hagamos un carnaval virtual y creo que fue uno de los retos más interesantes de esa construcción de diálogos de saberes de nuestros artesanos de nuestros personajes que hacen parte del carnaval aquí tenemos personajes como los podemos ver en pantalla que hacen parte del carnaval de negros y blancos de pasto y que han construido a través de los años esa identidad que nos hacen ver al carnaval andino de pasto como una convivencia y una participación incluyente una población que hace parte de un ritual las magias de este carnaval día tras día hace posible salir ese ser que tenemos adentro y sobre todo la sublimación de esos deseos reprimidos los escenarios de la creación el florecimiento de los estímulos para alcanzar como esa transgresión que hace el espíritu y el ser humano por vivenciar algo fuerte diferente es como que el espíritu cambia arriba como vemos al señor de blanco arriba 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 es pericles carnaval el que te comentaba que el 4 de enero sale y tiene se le entrega el señor alcalde el bando que es donde él dice que viva la alegría que viva el carnaval hoy todo está permitido nada está prohibido que todos gocen que nadie llore que todos rían y ese bando es hermoso porque invita precisamente a ese cambiarnos desde adentro disfrutar y hacer una catarsis espiritual enorme y soltar todo el hilo para que llegue todo lo bueno y esto que estamos viendo Gisela estamos dentro del museo ¿verdad? cuéntanos un poco porque la gente estamos dentro del museo y que estamos viendo diferentes imágenes y yo quiero decir una cosa porque soy muy respetuoso con los créditos las imágenes que hemos visto de portafolio al inicio no son mías son cedidas por la Secretaría de Cultura de Pasto para poder ilustrar y pertenecen a sus diferentes autores ¿vale? que nadie piense que yo me estoy apropiando del material de alguien simplemente lo he hecho por algo educativo para compartir pero son de los de los creadores y cuéntanos un poquito más que vemos y si quieres Felipe que se vaya moviendo un poquito más sí ahí está un taller de carnaval podemos observar una de las fotografías así son los talleres del carnaval que se construyen en familias la gente del barrio los niños los abuelos los padres y es ahí donde se aprende desde la oralidad las técnicas del carnaval de negros y blancos de pasto si nos vamos moviendo un poquito vemos en la parte de abajo otras fotografías cómo goza la gente el carnaval el disfraz individual un personaje muy nuestro que es Piero nuestras expresiones musicales las diferentes murgas puedes ver aquí la gente cómo disfruta estas son fotografías del año 1970 cómo se disfruta en la calle es un carnaval popular aquí no tienes que pagar para salir a disfrutar tu carnaval y lo hermoso también es la majestuosidad del carnaval en sus obras escultóricas que se aprende desde el saber de los diálogos pero no se academiza esto no se aprende en la universidad esto se aprende en el taller del maestro en el taller de los abuelos y lo bello es cómo se funciona que nos muestre Felipe un poco más el ambiente como para entender un poco dónde estamos yo no sé si Felipe me estás escuchando avancemos que veamos exactamente hay una toma un poco quiero darle las gracias a Felipe que nos está colaborando hay que decirle que no beba tanto café pero por la trepidación de las manos pero es broma lo está haciendo genial y bueno pues aquí veis el espacio cuéntanos un poco mira lo que ahí está el cuy nuestro cuy es uno de los platos típicos nariñenses pero también se convierte en un personaje del carnaval y están vestidos con las ampollas con las quenas con las máscaras el famoso deportivo pasto también que es nuestro equipo de fútbol que nos ha dado tantas glorias también y a veces tantos sufrimientos pero bueno ahí también se puede mirar los personajes que tiene la carroza que estamos visualizando en este momento es una carroza su composición es la carroza real que salió en el año 2019 cuando venga el siguiente carnaval se colocará la carroza del año 2023 posiblemente en este lugar y en este museo se ve la simbología del carnaval estos elementos andinos que se tienen como por ejemplo el mono andino lo podemos visualizar ahí que también se presenta en el barniz de pasto son los diferentes los diferentes simbologías como las momias como las guardas ahí están los pirulíes los dulces las guaguas de pan que también se utilizan es otra fiesta que se hace aquí en nuestra ciudad de pasto que es las guaguas de pan que se desarrollan en Obonucos que es uno de los corregimientos y vemos en el museo también la importancia de la técnica como tal toda esta carroza está hecha en papel encolado nos muestra una escena un poquito más amplia caminando un poquito para atrás para que podamos ver apreciar la magnitud de ahí está fantástico perdona que te interrumpa es como para que la gente se imagine un poco el tamaño de esta creación ¿verdad? sí hacemos un poquito hacia atrás Felipe es espacio es como para que vean sí ahí está perfecto cuéntanos lo que nos estabas diciendo si nos quieres hablar de los materiales de los procesos como pueden ver están los comparsos Felipe la comparsa las comparsas son las que se colocan las personas se la cargan en los hombros y estas comparsas tienen aproximadamente 60 kilos de peso los maestros de a pie son quienes producen estas obras bellísimas y las cargan 7.5 kilómetros cada comparsa está compuesta por 7 grandes obras mascarones o estas figuras que hacen parte de los imaginarios de la identidad de nuestro carnaval llevan sus relevos por supuesto tres personas que les ayudan a cargar y a llevar caminando nuestros figuras de carnaval aquí está una de las figuras de disfraz individual que está en la entrada del museo como podemos ver la máscara que es tan hermosa y el disfraz individual también se presentan por ejemplo 90 propuestas de disfraz individual y salen al desfile 30 y así con cada una de las modalidades de concurso pero lo hermoso de esto es la identidad mira la identidad de los mitos de las leyendas de las imágenes del color esta paleta de colores que es tan única en nuestro carnaval que siendo un carnaval que jugamos de negros y blancos la puesta en escena de nuestras figuras de nuestros vestuarios es muy rica es una paleta de colores que es muy enriquecida y que nos permite recrear esos imaginarios de los mitos y las leyendas de nuestros artesanos muy bonito y que más que más podemos explorar allá al fondo por curiosidad y otra vez a las obras del maestro Alfonso Zambrano vamos a entrar en este momento vamos a hacer un giro y vamos a entrar a unas obras del maestro Alfonso Zambrano que es el tallador en madera el maestro Alfonso Zambrano fue ícono de nuestro carnaval ya falleció pero el taller del maestro Zambrano todavía vive con sus hijos y tenía el maestro una expresión muy bella él definía esta fiesta popular como la ventana de la libertad aquí vemos obras de la talla en madera que son herederos de la talla quiteña estas obras están hechas en troncos Quique y son las obras emblemáticas del taller de Alfonso Zambrano estas están hechas por su hijo Hernando Zambrano y tú miras ahí mira los mitos las leyendas el diablo la muerte todas estas obras estuvieron presentes en las carrozas del maestro Alfonso Zambrano quien 18 años consecutivos ganó el primer premio a carroza entonces podemos ver que estas obras son supremamente pesadas porque están hechas en tronco pero es como en tronco de madera y como el maestro tallador logra estas bellísimas obras que son hoy emblemáticas aquí en el museo del carnaval vale podemos ver alguna otra se puede ver alguna más yo creo que se cortó la señal si parece Felipe si quieres yo desconecto y nos puede nos puede volver a llamar si quieres vale no hay problema yo lo parece que se le desconectó se le desconectó te estás reconectando entonces vamos acá atrás a la parte de adentro de la carroza bueno yo espero que la gente esté disfrutando porque este uso de la tecnología la verdad es que me está encantando de hecho os comento que voy a tener experiencias parecidas con bailarinas de ballet clásico voy a tener conexiones con Australia entonces vamos a estar haciendo cosas de lo más original todo en directo vale y nos puedes hablar un poco del bambuco sonsureño claro que sí las músicas precisamente del carnaval de negros y blancos de pasto es el bambuco sureño las expresiones de nuestras murgas del carnaval son las que acompañan todas las obras escultóricas sobre todo en los de a pie que son un desfile supremamente grande pero lo bello es las modalidades de concurso de las murgas se dividen en tres modalidades está la murga de fuelles que es la que tiene el acordeón y que es una de las que queremos preservar en el tiempo y mantener porque estuvo en riesgo de desaparecer afortunadamente por acciones que se han hecho para la salvaguardia se ha fortalecido en los últimos años y lo hermoso es que son grupos familiares grupos de amigos que hacen presencia a través de los años en el carnaval con sus músicas como se preparan y como llevan a escena el acompañamiento de todo el carnaval porque aquí en este carnaval no se llevan la música grabada sobre las obras o por ejemplo en las carrozas sino que son las músicas en vivo y eso es lo hermoso de nuestro carnaval que las músicas van en vivo de igual manera en las murgas de maderas y metales son músicas muy fuertes de mucha fuerza en el carnaval y que también son núcleos familiares que han trascendido en el tiempo y que muchos dicen ahí que están los maestros de oreja que son los maestros que llevan precisamente ese ancestro de los abuelos de los tatarabuelos y como se van trascendiendo en el tiempo y van llevando la tradición y las otras murgas son las murgas de andinos que esa es más nueva que entró al carnaval con las ampoñas las quenas los bombos legueros y que hacen parte de estas músicas andinas que representan y que interpretan las músicas andinas en estas en estas murgas de carnaval fantástico esto que me cuentas y mira Gisela se me está ocurriendo una idea y yo yo te lo dejo car yo aprovecho los directos para mandar indirectas pero lo que se me está ocurriendo es que os dejo las puertas abiertas a la secretaría y a la alcaldía de Pasto porque sé que tenéis artistas interesantes y con muchas cosas que contar y aquí hemos empezado a tener músicos ayer subí un vídeo de la persona que desarrolló la teoría matemática de la aurora boreal es decir por qué la aurora boreal en el polo norte o en el polo sur cambia de color por qué es roja o por qué es azul y es un señor que viajó conmigo entonces te dejo la inquietud de si hay personas o personalidades con historias que tengan que ver con la creatividad con el arte con la conservación pues para abrirles un espacio y que puedan venir y mostrarnos su arte o sus cosas ¿vale? te lo dejo como idea yo te voy a sugerir de una buena vez y de entrada y no sé si sea atrevimiento Luis Ponce está haciendo un trabajo maravilloso es un gran emprendedor y ha tenido ya una producción preciosa que la han sacado en canales nacionales de su producción del territorio de sus montañas de todo lo que es ese juego precioso ojalá algún día pueda tener esta oportunidad de mostrar nuestro sur de Colombia a través de la fotografía claro que sí no no pues que por supuesto yo hablo con con Luis y lo hacemos lo hacemos posible la idea es tener una ventana abierta a cosas que en mi opinión merecen la pena ser conocidas y vamos a reconectar otra vez con Felipe que lo tenemos por aquí ¿vale? a ver dónde tenemos a Felipe Felipe no sé si está sí ya ¿qué estamos qué estamos viendo Gisela? esta es parte de una carroza que se llamó Apocalipsis ahí podemos observar el demonio la muerte también sus alas que se abrían en su momento en la carroza y lo importante de esta carroza es que bueno está la parte posterior pero tenía un juego también hacia la parte frontal sobre la vida o sea como el cambio del apocalipsis del caos y como después del caos brilla el cambio y la vida aquí se puede observar pues la técnica de la escultura que se desarrolla en esta carroza de gran formato y una carroza de gran formato tiene una dimensión de 16 metros de largo por 7 metros de alto y 5 metros de ancho y son precisamente como carros alegóricos que se construyen y giran en 7.52 y precisamente giran todas estas obras escultóricas de gran formato a través de nuestra ciudad de pasto de igual manera aquí están unas obras que son supremamente pesadas son realizadas por el maestro Chicaiza José Ignacio Chicaiza y quedaron emblemáticamente aquí en el museo del carnaval allá está el guasón como lo pueden ver también de igual manera estas obras pues son supremamente pesadas tenemos la gigantografía de familia castañera y aquí en el fondo vamos a ver ahorita la parte de adentro de la carroza como pueden observar es papel encolado es la técnica de cómo se desarrolla el papel encolado y cómo se pega se hace una técnica de cubrimiento en papel con pegantes y aquí podemos observar algunas fotografías antiguas podemos observar la forma de pegar el papel están en la parte posterior de las fotografías ahí está el maestro Chicaiza del que acabo de hablar hace un momento cómo se hacía la técnica de escultura en barro ellos y sobre todo él mantenía esta técnica hermosa de la escultura en barro y cómo se pega el papel a estas obras escultóricas de gran formato que poco a poco iban construyendo sus figuras y las iban organizando en composición armónica en lo que es la gran carroza en las murgas ahí vemos una murga de fuelles el maestro Alfonso está allí con la murga de fuelles que es preciosa con el acordeón las expresiones de estas fotos son de los años aproximadamente ochentas donde la gente disfruta y goza la que sigue al lado es una de la familia castañeda mira que eso era interesante cómo llevan el barbero de la época de los años cuarenta y entonces le echan el talco y le hacen el que le cortan el cabello y hacen la puesta teatral ¿no? de igual manera acá vamos a ver ahora una imagen del maestro Alfonso Zambrano una fotografía de quien ha sido ícono de nuestro carnaval tallador en madera y sobre todo heredero de la talla quiteña en pasto un maestro que dejó mucha huella en los maestros aquí están los famosos cusillos que son los que alegran y los que se divierten y que hacen posible el ánimo que se dan los artes de los matachines que son los que alegran el inicio de las fiestas y que van ambientando y aquí las cabalgatas que ahora ya no existen ya se quitó esa costumbre de hacer las cabalgatas en pleno carnaval precisamente por la protección animal entonces ya no se hacen pero tenemos vestigios y fotografías de archivo que donde todavía están presentes super interesante todo esto que nos estás contando nos quieres mostrar algún otro espacio porque ya poco a poco hay que ir terminando Gisela pero yo no sé te quiero dar el espacio que hay alguna otra cosita que me quieras mostrar yo tengo alguna otra pregunta pero prefiero prefiero aprovechar el tiempo y que nos muestres alguna cosa y aprendamos algo viéndolo claro que sí venimos por acá Felipe y miramos ese otro ese otro y miramos aquí las piezas de barniz de pasto el barniz de pasto hace parte eso allí gracias estas son simbologías del barniz de pasto mira las flores si tú miras las flores las momias que están al lado de la figura del muñequito donde están flores momias y monos andinos se utilizan mucho en otra manifestación que fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en lista de riesgo que es la técnica del barniz de pasto el barniz de pasto lleva más de 500 años de existencia en el sur de Colombia y hace esa fusión también con nuestro carnaval porque esas simbologías del carnaval también se hacen presentes en esa fusión que se hace de la expresión artística en las técnicas y las simbologías de los elementos andinos como podemos observar estos elementos andinos pues nos hacen y nos permiten generar una identidad cultural del sur de Colombia donde como bien lo mencionábamos anteriormente es el epicentro del encuentro de nuestros emblemáticos maestros del carnaval las expresiones artísticas la raza negra la raza blanca las casitas campesinas nos fuimos de fiesta era uno de nuestros emblemáticos periodistas Pachito Muñoz decía siempre y nos fuimos de fiesta entonces esta era de las músicas campesinas y tenía una era un locutor maravilloso que tuvimos en los años setentas, ochentas y noventas él murió de cien años alcanzó a cumplir cien años y vemos estas imágenes que recrean precisamente los grandes maestros de nuestro carnaval que son muchos y que han construido este carnaval durante años y toda esta información que nos estás compartiendo si tú tuvieras que seleccionar o compartir una lección que a ti te ha enseñado el carnaval ¿cuál sería? ¿a ti qué te ha enseñado definitivamente el abrazo el abrazo en gran familia el encuentro siempre el carnaval convoca al encuentro las familias vuelven al carnaval quienes han viajado a otras latitudes del mundo cuando vuelven vuelven con sus esposos extranjeros sus esposas sus hijos extranjeros a vivir y sentir nuevamente el carnaval y lo hermoso es como la gente vuelve el retorno a la ciudad para vivenciar ese carnaval que es único pero más allá de eso también esa unidad a través de el juego de la lúdica pero del abrazo familiar este es un encuentro de las familias que todos logramos volver a pasto a disfrutar una fiesta única una fiesta declarada patrimonio una fiesta familiar una fiesta del encuentro pero más allá de eso en la valoración el preservar y conservar como pastuzos este patrimonio que es nuestro y que la responsabilidad recae sobre todos los que habitamos este bellísimo sur de Colombia y que invitamos por supuesto a todos los que no nos conocen a que vengan a que disfruten a que gocen en sano esparcimiento un carnaval que les va a cambiar la vida y que les va a tener una linda sorpresa con la majestuosidad de vivir este carnaval y un par de preguntitas más Gisela entiendo que eres docente investigadora en innovación empresarial aunque no lo parezco yo estudié economía cinco años esa es mi carrera yo soy autodidacta en el mundo de la fotografía y me apasiona el mundo del emprendimiento y sobre todo el punto de intersección entre el emprendimiento y el arte ¿vale? yo recibo mensajes de manera regular de gente joven de todo el mundo que quiere hacer lo que yo hago que quiere recorrer el mundo viajar hacer fotografía y es un mundo complejo y es un mundo complejo es un mundo complejo porque existe una dualidad existe la dualidad de que se nos ha abierto las puertas al mundo completo pero a la vez la competencia se ha multiplicado por todas esas puertas que se han abierto entonces la pregunta que yo te tengo es ¿qué consejos darías a los jóvenes colombianos no solamente de Pasto sino de Colombia de América Latina de cualquier otro lugar que viven apasionados por el arte o sea la pregunta es ¿cómo alguien que ama el arte vive del arte? porque es extremadamente complicado es muy bonito hablar de tradiciones de culturas pero uno tiene que poner comida sobre la mesa pagar materiales pagar la hipoteca y todo lo que está en medio entonces ¿qué consejos darías tú a alguien joven con lo que tú has aprendido si quieren dedicarse al mundo del arte y la creación pero no circunscrito a vuestro carnaval sino en general bueno en general puedo decirte que lo importante de ser artista ser creador o ser artesano es tener pasión amor por lo que hace cuando uno se apasiona por lo que hace es productivo si a ti te obligan a hacer algo pero si tú amas lo que haces tienes todo para ser productivo en lo que quieres proyectar en tu vida para el mundo empresarial y la innovación se da cuando logramos que ese mundo del arte tiene unas disciplinas para el saber hacer el conocimiento que se debe tener para el emprendimiento es fundamental cómo cotizar una figura escultórica dice no es que yo la hice pero no sé cuánto vale no pero es que usted tiene que cotizar cuánto le costó cuál es su proceso de producción artística cómo lo hizo qué materiales utilizó cuánto tiempo utilizó usted se fue cinco años para la universidad de estudiar artes plásticas y usted aprendió a hacer estas figuras entonces usted cuánto valora esta obra de arte para poderla utilizar como un producto o servicio artístico o cultural con valor agregado el valor cómo se le coloca a las obras de arte eso es un tema subjetivo muy complejo pero también hay marcas de marcas y hay artistas de artistas un cuadro de Van Gogh cuánto nos cuesta un cuadro de un maestro Homero Aguilar que es un maestro nuestro muy connotado que vive en París cuánto cuesta pero este en la juventud lo peor en general en el mundo de arte es que hay que morirse para ser valorado porque son pocos los que los valoran en vida entonces no te puedo contar ahora aquí anécdotas y cosas o experiencias personales que he vivido pero sí el mundo del arte es curioso existe una subjetividad a mí me apasiona pero me encanta escuchar lo que estás diciendo porque yo veo a la gente joven que entra en un mundo con los ojos vendados creyendo que por que por fotografiar por escribir por escribir poemas uno vive y hay una parte empresarial que viene ligada a las necesidades de la sociedad y a muchas más cosas que es compleja y una cosa aquí que hay unas líneas donde hoy que pena te interrumpo y estaba ahí un paréntesis no, no, no tranquila en lo que tú acabas de decir la gente joven está viviendo esa inmediatez del uso de las tecnologías y el impacto de las tecnologías en la comercialización del arte y vemos y hoy con el metaverso y todo lo que empieza a darse a través de estos nuevos mundos digitales que nos invitan a la comercialización y a la monetización de lo que significa el arte la música hoy el Spotify pues imagínate tú con Spotify que se hace a través de la venta de las músicas o también esos derechos de autor que son tan importantes tenernos en cuenta de la valoración de quien hizo y cómo valorar que lo que se hizo tiene un valor que no se puede transgredir y de igual manera el conocimiento la disciplina del conocimiento y que tenemos que estudiar son mundos que están cambiando de una forma radical y muy rápido y que hoy a través de un clic se tiene todo pero cómo se monetiza a través de estos mundos digitales pues hay que estudiar la innovación y el uso de las TIC y las tecnologías nos invitan precisamente a podernos colocar en el escenario de cómo hacer nuestros portafolios de artistas cómo hacer nuestro portafolio para mostrarnos al mundo pero sobre todo el respeto por los derechos de autor y más allá de eso la valoración de las técnicas de los saberes y de lo que yo quiero mostrar al mundo como artista el joven de hoy tiene un reto enorme y es vivir en un mundo distinto de un mundo comercial diferente del impacto de las tecnologías pero siempre preservando y valorando lo ancestral lo que fuimos y lo que somos absolutamente y sobre todo recordarles a las futuras generaciones que puedan ver porque yo siempre digo que este canal es una cápsula del tiempo que no olviden que muchos de los artistas que consiguen vivir y vivir muy bien muchas veces son multifacéticos y tienen una gran formación y aunque son conocidos por unas cosas muy puntuales pueden tener muchos estudios o muchos años de experiencia en cosas que les han permitido ascender profesionalmente y hacerlo entonces pero Kike una cosa una cosa también que acabas de decir que me conecta con los procesos de co-creación las múltiples disciplinas para crear los grupos de trabajo conjunto sobre todo en los jóvenes hoy y con el uso de las tecnologías la co-creación nos permite que lo que yo no sé tú sí lo sabes claro podemos compartir conocimiento y crear un team que permita realmente hacer una oferta de servicio cultural así es totalmente totalmente cierto Gisela bueno pues yo creo con todo el dolor de mi corazón espero que la gente también cosas del directo espero que la gente lo haya disfrutado también pero ya tenemos que ir llegando al final a mí me gustaría yo tengo una expresión que la utilizo siempre en todas mis comunicaciones profesionales todos mis vídeos y que es un poco la esencia de este canal que es básicamente nunca dejar de soñar yo siempre gente cierro todo diciendo nunca dejes de soñar entonces me gustaría que Gisela Checo utilizara esta expresión Checa perdón la incorporara en sus propias experiencias de vida y dejaras un mensaje para el mañana en este canal ¿cómo interpretarías tú la idea de nunca dejar de soñar y te la puedes llevar hacia lo que tú quieras? pues yo diría que los sueños no solo son para soñarlos sino para vivirlos hacerlos realidad es el reto así es que no es nada fácil ¿no? pero es que los sueños son para vivirlos y si no ¿para qué soñamos? para dejarlo ya en el sueño en el aire no pues los sueños son para vivirlos eso es cierto pero el primer paso de llegar a un punto es visualizar algo tú no puedes llegar a ningún punto si no lo sueñas no lo deseas no lo anhelas o no lo visualizas en el futuro por eso si no tienes esa primera semilla entonces ¿qué tienes que hacer? algo que aquí se hizo alguna vez con la agencia de desarrollo campesino que me encantó el nombre me encantó y se llamaba Disoñar diseña tus sueños diseña tus sueños organizalos en un collage con imágenes porque nosotros pensamos en imágenes visualízalos y hazlos realidad pues así tiene que ser Gisela espero espero que hayas disfrutado el pasar por este canal yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo que me hayas facilitado los contenidos porque creo que ha quedado muy bonito dar las gracias a la gente de tu equipo a Connie a Felipe ahí ayudándonos a todo el mundo os doy las gracias y lo dicho que me gustaría pues tener más gente de Nariño de Pasto por aquí entonces ya están las puertas abiertas me lo decís y lo buscamos el espacio ¿vale? no sé si quieres decir algo más no pues en nombre de todo de todo el equipo de trabajo de todos nuestros artistas yo soy simple una vocera y un canal y un instrumento de todos nuestros artistas gestores y creadores gracias por esta oportunidad Pasto fue designada Ciudad Creativa por la UNESCO y nos merecemos al 100% esa designación que nos hizo la UNESCO de Pasto Ciudad Creativa en artesanía y arte popular y el arte popular es insigne con nuestro carnaval invitar a toda la gente que mira tu canal para que visite el sur de Colombia que se enamore de la magia de lo que tenemos en esta bella ciudad de Pasto y que a los pies del volcán Galeras donde está ubicada nuestra ciudad siempre siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos bueno Gisela muchísimas gracias por tus palabras y ya con esto espero que nuestros caminos nuestros caminos se crucen soñadores ha sido un placer tener a Gisela espero que hayáis aprendido yo personalmente pues he aprendido muchas cosas nuevas y sigo compartiendo mis pasiones en este canal si os ha gustado el contenido si os gustan los temas que tratamos os invito a que dejéis comentarios y sobre todo a que lo compartáis con amigos y familiares porque si no fuera por vosotros este pequeño emprendimiento digital no hubiera existido nunca y con eso me despido y sobre todo os invito a todos a que nunca dejéis de soñar o debería decir disoñar ya no lo sé pero felicidades y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos